El juez nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, ya comenzó su cabildeo en el Senado, mientras que en el Centro Nacional de Leyes Migratorias también estudian a fondo sus decisiones como juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia. Él ve a las comunidades inmigrantes como zonas libres de las protecciones de la Constitución. Recientemente, Kavanaugh se unió a un panel de tres jueces y votó a favor de negarle el derecho al aborto a una joven indocumentada que estaba detenida por ICE. Al explicar su decisión, el juez escribió que fallar a favor crearía un nuevo derecho para que menores indocumentados en detención del gobierno puedan tener abortos fácilmente. En un amplio ámbito de temas, él ha fallado en contra de la gente desprotegida. En otra decisión de hace una década, Kavanaugh falló con la minoría en contra de que inmigrantes indocumentados se pudieran sindicalizar. En este caso, el juez argumentó que un indocumentado no puede ser considerado un empleado por la simple razón de que no está legalmente en el país. Si me confirma el Senado, mantendrá una mente abierta en cada caso, prometió anoche el nominado. Sus aliados en el bando republicano aplauden el récord de decisiones conservadoras que el juez ha mantenido durante sus años en la judicatura. Kavanaugh es un hombre relativamente joven de apenas 53 años de edad. Y su ideología, si llega a ser confirmado en la Corte Suprema, podría cambiar la dinámica política y social de este país durante las próximas décadas. Casos pendientes como DACA, Obamacare y hasta el derecho al aborto podrían llegar al Supremo en los próximos años. Va a ser casi seguro el voto más importante a decidir muchos asuntos en inmigración. Los demócratas en su mayoría se oponen a la nominación. Hoy alzaron sus voces frente a la Corte Suprema prometiendo pelear el proceso de confirmación. Si él está en la Corte Suprema, va a ser un voto en contra de nuestros intereses. Pero con un escaso margen, los republicanos podrían confirmar a Kavanaugh sin contar con la oposición. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.